Bienvenidas, bienvenidos, vigésimo primer programa de esta segunda temporada y vamos a ir hasta Mallorca para hablar con uno de los patinadores más inspiradores y no lo digo solo por su manera, su forma de elegir los trucos y de hacerlos, sino también como persona que es. Y los que lo conocéis lo sabéis bien. Adelante, Ches Alomar. Buenas, Javi. Ahí estamos, Ches. Oye, nunca te pregunté, tu apellido es Alomar, pero no tienes nada que ver con el mítico pro Fabián Alomar, ¿no? ¿Quién es Fabián Alomar? Un pro ahí de los 90, pues mira, para que sepa. En serio, me apunto esto ya, para buscarlo. Sí, sí, sí. Otro patinador. Sé que en Mallorca había un Gaby Alomar, ¿te suena? Sí, también, la verdad es que sí, sí. El pava heavy ese hombre. Mira, es un apellido bien skater, sí señor. Y para ir a los inicios, yo tengo una duda. Siempre te he asociado con Palma, pero tú eres más bien de Poyensa, ¿no? O viviste ahí una temporada. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Dónde? Vale. Primero, gracias por esta presentación y por tenerme aquí en tu espacio con esta alfombra roja que me has puesto. Me faltaría. Sí, yo soy del norte, de Poyensa, de un pueblito. Entonces, nunca patinábamos mucho en Palmas, a Faxina, todo aquello. Era como, era un viaje aquello. Ya, ya, ya. Y mis inicios fueron en el patio atrás de casa, con un vecino, solamente, con un skate de Le Calón. Y motivado principalmente por haber visto el Tony Hawk, los Secret Tapes. Ah, vale, vale, los vídeos que traía, ¿no? Sí, yo tenía un primo que fue quien más me inspiró, que tenía colegas que patinaban en Colón, en Madrid. Y cuando yo iba a su casa, él fue mi primer contacto con el skate. Y a día de hoy aún se lo digo, como le agradezco eso. Así que nada, fui a su casa y en el Tony Hawk, que él tenía el Tony Hawk 1 o el 2, yo empecé a conectar con todo aquello y la verdad es que me flipó. Pero porque me molaba hacer lo que hacía mi primo, que yo no tenía en manos, pues él era mi referente, de alguna manera. ¿Cómo se llamaba tu primo? No patina, Manolo. Y, entonces, esto fue en Poyens, alrededor del año 2000. Alrededor, nunca, no lo sé muy bien, pero sí, creo que era el 2000, yo creo que era el juego, ¿no? Más o menos, yo creo que era de esa época. Sí, en el 2002 salió el In Bloom, me suena, ¿no? Eso lo tengo bastante fijo en la línea del tiempo. Y dos años antes, creo, sí, sí, en el 2000 sería. Bueno, y ahí teníais algo, o sea, aparte de donde tú empezaste en tu casa, en la parte de atrás, ¿luego había así alguna instalación pública o donde empezaste a relacionarte allí con la gente? No, de hecho, si pienso en skateparks, no, no había ninguno. No estaba ni Sarriera, no estaba Somoish, tampoco estaba. No, no había nada. O sea, el primer año de eso lo hace aprender a hacer el Oli, el 180 y estas cosas, y andar encima, ahí no pensábamos en módulos. Pero ya sí que después, al familiarizarte un poco, darte cuenta que podías brindar un poco, pues sí que empezamos a construir nosotros nuestra pista. Pero no, no había nada. Recuerdo lo que había eran los módulos de Switch People, que organizaban competis. Ah, vale, vale. Y si has visto grabaciones antiguas de Mallorca, lo que más se veía era eso, esos módulos. Que se movían por la isla, ¿no? O sea, había eventos y los llevaban, como es. Sí, así. Sí, los transportaban. Y eso para mí era como el skatepark, ¿no? Era como, no sé, como ir al núcleo de... Claro, porque en esa época sí que estaba ya esa fascina muy potente, ¿no? O sea, yo entiendo que hay un momento que empezáis a acercaros más a Palma y quizás ir algo más por la plaza o por ver el ambiente o por ver más spots. Sí, pero tardamos mucho. Yo tardé mucho en conocer que había un mundillo ahí, ¿sabes? Lo tuvimos que crear nosotros desde como desde cero, en base a vídeos, etcétera, etcétera. Y ya fue hasta mi tercer año de... Tercer, segundo, tercer año de contacto con el patín, que no fui hasta esa fascina con intención de conocer a un colega, que hasta día de hoy somos amigos. Y, no, hasta entonces. Y a la hora de patinar, ¿ibas cogiendo referencias de alguien mayormente o seguías de lo que veías en vídeos? Porque tú siempre has tenido, pues, un estilo más personal, digamos, otra manera de ver los spots o de sacar los trucos, ver las cosas un poco diferentes, ¿no? Entonces, no sé si alguien te inspiró para eso o se te iban inspirando a ti mismo, se te ocurrían las cosas e ibas formando ese skate tan característico tuyo, ¿no? Que es ahora, que es, pues, eso, de, no sé cómo definirlo, ¿no? Entre original, innovador, diferente, curioso, interesante. Gracias. ¿Cómo has llegado a esa inspiración? Creo que, o sea, tardé bastante en ser así. Sí, o sea, yo me iba adaptando, he ido cambiando bastante mi rollo de skate, siento. Al principio, que va, hasta que no fui a Barcelona, yo era súper robot de hacer flip transfer, Nori Hell, Nori Fransai Hell, Nozrin, Rap, como que estaba bueno. No, los greens que se veían. Sí, sí, hacer Smith, Buck Smith, no sé, ir tirando de básicos y sumar y como muy obsesivo, siempre como patinando un montón de horas. Y hasta fue lo que tú dices un poco el, cuando cambié un poco el chip, fue más debido a Frankie, ¿sabes? Frankie que hizo Machete y... Me suena el nombre, pero no lo llegué a conocer nunca. Hice un vídeo, grababa a la peña de Macba bastante, vivía en Raval, ¿eh? Dice el Outer Space. Y ahí me metí una parte que es donde yo estuve más creativo y también era porque él me empujaba mucho a todo eso. O sea, a Frankie le molaba mucho el rollo japo. El pincelero y como... Del vídeo sí que me acuerdo. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Entonces dices que te daba ideas o... Me he llegado a Barcelona bastante robot todavía, como con trucos bastante técnicos, básicos, y hasta que fue Frankie. Fue Frankie que de alguna forma me he metido las ganas de ser original. Y bueno, fue Frankie y fue toda la influencia que ya se estaba como... Ya estaba creciendo ese estilo de skate, ¿no? Ese rollete. Qué buena. Pues sí, del vídeo me acuerdo. Y este tema que sacas ahora de ese vídeo... Bueno, vamos a ir dando saltos así en el timeline. Mi primera influencia, te voy a decir igualmente, recuerdo el Tony Hawk. El secret tape de Ronnie Mullen era mi favorito. Recuerdo eso y eso es como... Mira, aquí ya había como unas ganas de hacerlo diferente. Sí, sí, sí. De todos los que había, pues eso, lógicamente era el más diferente, claro. Y lo que te decía ahora, que al hablar ahora de esa parte de vídeo y tal, y aunque luego volvamos a la etapa de Barcelona, te quería preguntar también que, bueno, tú siempre has tenido en... Bueno, no es como decirlo, en consideración el tema de las partes de vídeo, ¿no? Hay gente que pasa, gente que, pues, cuando les surge... Si les surge bien, si no, no pasa nada o tal. Pero yo creo que tú como yo valoramos mucho lo de las partes de vídeo y siempre que te han propuesto, pues yo creo que no les has dicho que no a los filmers y creo que tienes bastante partes de vídeo y todas de muy buena calidad, muy alto nivel. Y me gustaría saber, pues, qué te surge cuando alguien te propone hacer una parte para un vídeo, sobre todo en estos días que ya no se estila tanto, ¿no? En estos días no sé lo que le diría, la verdad. Pero, o sea, la última que hice fue con Esteban, que fue como el... Como que ya estaba un poco... Pasando un poco el tema, pero llegó... ¿Sabes? Cuando te desprendes de algo es cuando llega la mayor tentación y fue Esteban que a mí me encanta como graba. VX, brutal, edita con estilo, muy guapo. Otra vez los Secret Tapes, tío, empecé... Todo empezó por los vídeos, ¿no? Como si hubiera empezado a raíz de que también, ¿no? Como a raíz de influencias del pueblo, colegas o algo así. Pero gran parte de la influencia viene de los vídeos. Entonces lo que uno quiere hacer después de eso es vídeos, ¿no? Para... Claro, sí. Así que... Sí, sí, era eso. Era hacer vídeos. Y ya desde ahí con los colegas, ya las primeras misiones, cuando empezábamos a hacer truquitos, pues lo queríamos grabar y queríamos hacer edits tan guapos como los que veíamos por ahí, ¿no? Claro. Y has vivido, pues eso, por ejemplo, filmar partes en Barcelona, filmar partes en Mallorca, y entiendo que también disfrutabas de ese proceso, ¿no? Porque con la excusa del vídeo siempre se queda con, pues, los que estén para ese vídeo en ese momento, con ese filmer y se hacen, pues, más misiones, parece que salen solas, ¿no? Sí, o sea, es la motivación. No, no, nunca me he tomado... Cuando vi a Skate Park y cuando viví mis años más de rata de Skate Park, ahí sí que disfrutaba de patinar por patinar y también en las plazas y así, pero siempre como el grabar para una parte o algo así, o hacer un vídeo, como tener la razón con los colegas para ir de misión, siempre es como súper necesario, no es como la zanahoria delante del burro para que camine con una cuerdecita y como... Al final lo que ganas son las experiencias y los momentos con los colegas, pero ahí está la zanahoria tirando el cabrón. No, y entiendo que eso, pues, cada una de tus partes de vídeo te lleva a una época, ¿no? En tu vida. Sí, sí. Joya, un montón de cosas, ¿no? Lo del grabar, tiene mucho ahí dentro de confianza, no hay mucho ahí. Yo tuve la suerte de toparme con Tony, de Alcudia. Es como... No sé si sea el cámara que más haya grabado en Mallorca, pero que yo haya conocido, sí, no sé el resto, pero sí, ese tío ha hecho un montón de vídeos. Fuá. Tony es imparable. Nada. Tony Salord, ¿no? Tony Salord, sí, sí. Tony Salord. Que ya venía... Bueno, dime, dime. No, no, continúa, continúa, que era otra pregunta. No, ya venía de grabar a gente casi que de otra generación, ¿no? Y bueno, para mí como que me grabar a él era como, guau, esto es lo que siempre había querido, era una pasada que grabara el mayor y tal y cual, y era un chavalín. Así que sí, era un engorilazo eso. ¿Él sigue activo como filmer? ¿No? Hace poco salió. Aún grado, sí, sí, aún está motivado. Ahí la verdad es que tenéis muchos filmers también, o sea, por kilómetro cuadrado, quiero decir, la escena filmer está muy alimentada ahí en Mallorca. que ya hablaste de Esteve, de Tony, luego, ¿quién más? A Rollo cuando estuve por ahí, Rob también tuvo sus grabaciones, y que me perdonen si se me escapan, pero sé que hay más. Hay muchos más, hay muchos más. Hay un chaval joven que también sacó un vídeo hace poco, y no sé. ¿Quién? ¿Quién? Yo creo que era un chaval joven que también sacó un vídeo el año pasado, así un vídeo entero, que yo no sabía quién era él, pero eran todos grabaciones de ahí también, o sea. Hay muchos, hay muchos. Está Mario, está Kiwi, está Adri, que es un chaval que ha presentado ahora, hace cosas muy guapas en el Sands Fest, ha presentado un vídeo ahí. De hecho, el tío estudia cine y lo hace, se lo curra mucho. Hay un montón de gente haciendo. Claro. No, así da gusto porque todo se retroalimenta. Los que patinan, con los que graban, y está siempre en acción la cosa. Y, sin dejar el tema, este de las partes, si tuvieras que quedarte con una, ¿cuál elegirías? Si se puede hacer eso. Cada una, eso es una época, eso no se puede discutir, entonces todas tienen su importancia, pero en plan que diga, joder, pues en esta, ni me lo esperaba, y me salieron un montón de movidas, y quedó súper guay. La de Esteve es la que más me gusta, así de, de calidad, y lo que sea. Pero no fue donde más he disfrutado, a lo mejor me la tomé más en serio, más como con, de otra forma que, que no disfrute tanto. Con Toni he disfrutado mucho en todas, como me lo tomo más, más ligero. Ok. Pero sí, me quedaría con la de Esteve, seguramente. Guay. Sí, eso, que es difícil, esas preguntas muy difícil, y eso, cada una tiene su rollo, pero, pero guay. Y habíamos pasado por alto eso, lo de Barcelona, porque viviste una buena temporada allí, y como dices, también grabaste más que esa parte, ¿no? Tuviste una conexión bastante así, fuerte con la gente de Sants, cuando estabas allí, entonces, ¿en qué momento y por qué decidiste probar ir a bar? En el momento en que... Bueno, fue cuando tocaba estudiar, cuando tocaba el año de empezar la universidad y así. Yo lo que quería era salir de Mallorca para conocer otras cosas, ¿no? Para sentirme más libre, más... Quería solamente... Sí. Solo para patinar a saco, como para patinar todo el rato, es lo que quería. Y... Y... Bueno, eso. Y elegiste Barcelona, y allí encontraste... Bueno, tenías gente conocida ya. Sí, tenía a Crespi de contacto, y él me... Y él ya estaba bastante metido con los de Sants. Y a raíz de eso, yo empecé a ir a Sants, y ahí me quedé. Claro. Me quedé, fui en misiones y todo el rollo, pero... Pero Sants fue el sitio de acogida. Primera casa. Ok. ¿Y cuánto tiempo fueron esos años de Barcelona? Ocho años, más o menos, diría. Ocho añitos. Te hice preguntas. Y ahí también salieron las partes de Marble, ¿no? Que tenías alguna... Sí, ya más adelante eso. Fue a partir del... Sí, del año cuarto, quinto. Y sigues con el ojo puesto de lo que pasa por allí, ¿no? Porque como decías que del Sants Fest, que fue este fin de semana anterior, pues sigues un poco al tanto, ¿no? Con toda la gente de allí, con Marcos y todo eso. Sí, redes sociales. O sea, Instagram no me lo pierdo. El show, lo que pasa. Me mola ver lo que están haciendo, además. Claro. Sí, la herramienta, siempre lo decimos, pues es buena si la usamos para lo que es, que es para conectar a la gente. Y en este caso, ver lo que estamos, ¿no? Cada uno en su zona otra vez, pero que seguimos conectados, haciendo cosas, patinando. Y si son amigos, pues mola, claro. De hecho, yo empecé, ahora me he acordado, con quien empecé a grabar en Sants, con quien empezaron las misiones, es con el hermano pequeño de Lozano, del que lo está llevando, que está más desaparecido de la escena, pero fue el primero, sí. Con él nos íbamos a grabar, a saco. Claro, claro. Y los dos siempre han tenido la plaza como algo muy propio. Empezó el chico y luego el hermano mayor se apoderó y ya es presidente de toda la movida. Sí, no, lo tuvimos también por aquí el año pasado hablando y, bueno, siempre están activos, sigue en el aire eso de la remodelación también, pues eso, haciendo actividades como el festival, vamos, que no paran y no será porque no lo luchan. Y tú veías ahí, pues, una comunidad, digamos, fuerte, de valor, porque hay mucha gente que va a Barcelona y se pira porque se encuentran como solos. Dicen, no, hay mucha gente, conoces mucha gente, pero estás solo. Eso ya se lo tengo oído a varios. No es mi experiencia, tampoco he vivido allí, pero no sé si la tuya allí supongo que tampoco con esta gente, ¿no? Todo lo contrario. No, que va, yo me sentí súper, o sea, hice buenas migas con la gente de ahí ya. Sí. De una forma un poco más rock and roll, ¿no? La vida de Barcelona más siestera y, bueno, la vida de Barcelona para algunos. Pero más desde una forma así un poco más, pues, superficial, pero normal, ¿no? Con la edad, me damos más jóvenes, más locos. Entonces, no, o sea, con el tiempo con perspectiva digo, sí, en aquel entonces igual sí que me sentía un poco, eso que has dicho, sentirse solo, ¿no? Sentirse sin tu tribu, sin tu familia. Sí tenía la tribu y sí tenía la familia, pero me habría gustado, viéndolo en perspectiva un poco, conectar desde un lugar un poco más genuino, más auténtico. Pero ahí estaban, las relaciones y la tribu y las misiones y el apoyo. sí. Claro. ¿Sabes? Sí, sí, entiendo, claro. No, eso son puntos de vista pues por curiosidad, porque es la otra forma, yo, la gente que lo dice, pues entiendo lo que dicen, pero que no siempre es así. y ahí claro, tenías que subsistir, ¿encontraste chollo o cómo te las arreglaste para estar por allí esos años? Al principio, como tiraba de que estaba estudiando en una escuela, estudiando cine en una escuela que ya no existe y nada, me pagaba la familia, me pagaban en casa, me pagaban los estudios, la casita, y a poco a poco fui encontrando trabajo de audiovisual, luego ya acabé los estudios y empecé el rollo de trabajitos, oportunidades, pues la vida un poco, busca vidas del skater que vive en el Raval por dos duros, eso. Entonces llegaste a trabajar de lo que estudiaste, del tema audiovisual y nunca te picó llevarlo eso al skater relacionándolo con lo de los vídeos anteriores, hacer tú tu propio vidi. Yo hacía mis videitos así pequeños, pero por diversión, los ponía en Vimeo, pero así una gran producción o algo así, no, me los tomaba en serio, muchos me curraba el edit y todo eso, pero mi mejor obra fue el Crazy Crespi. Con tal protagonista como no molara. No, más que eso no. Si así que hice algún vídeo, recuerdo, para Grimey, la marca de ropa, de rap y tal. Un vídeo de Sime, que eso era un poco más oficial, un vídeo para Decathlon incluso. Nada, no mucho más, eso sí. Bueno, pero alguna cosa salió. ¿Te quedan ganas de volver a eso, de meterle más tiempo a eso o actualmente solo lo justo? Sí, a veces me pica el gusanillo un poco y me apetece grabar. No sé, veo chavales nuevos en Mallorca y digo, wow, molaría a lo mejor darles más voz o no sé qué. Sí que lo pienso a veces. Además, ahora me dio por grabar con el Fisheye nuevo este, el pequeñito que va en el iPhone. Ah, sí, es lo del lens. Es del lens, sí. Ok, vale, vale. Sí, la verdad que se ve guay. Es una engorilera. Con eso te puedes hacer un vídeo largo, lo que quieras. No, no, y lo que te ahorras en peso, vamos, eso no está escrito. Pero bueno. Y, no, no, eso, que podría ser un proyecto y bueno, que ahora con los móviles pues está fácil también, aunque no sea de skate, ¿sabes? Siempre, porque esa es otra parte que vamos a hablar ahora, así que, si me quieres decir algo más después, vamos a pasar el siguiente. Vale, nada, te voy a decir también que es otra faceta tuya, bueno, no sé si faceta, pero otro interés, quitándolo del skate, también pues es viajar, conocer, pues digamos, no sé si naturaleza y no naturaleza en general, pero siempre la percepción que tengo es que siempre estás dispuesto a conocer lugares nuevos, pegarte las caminatas, disfrutar de la naturaleza, fijarte en detalles por ahí, ¿no? Y bueno, decía, pues a lo mejor primero confírmame si la idea que yo tengo de ti es... ¿Quieres fijarme en los detalles? Sí, sí, sí. Pues que también podría ser, ¿sabes? No tenía por qué ser solo de skate la movida de vídeo, pues ahora eso, pues con el móvil a lo mejor un día por ahí en una de esas excursiones pues te curras un edit del viaje y que también molan y te queda de recuerdo, ¿no? Sí, 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 me ha gustado mucho viajar. Yo como que lo hago todo muy, de una forma bastante obsesiva, ¿no? Cuando patinaba, era quien más patinaba, cuando, cuando empecé el tema de los viajes fue un poco por estar quemado de la ciudad, la verdad, de todo el estilo, de la fiesta, de la cerveza, de la calle, el skate, todo eso, dije ya basta y entonces empecé a hacer mis viajecitos y nada, le fui pillando el gustillo, también a, que era una etapa en la que yo tenía más ganas de estar solo conmigo mismo, todo eso encaja con los árboles y la naturaleza, ¿no? Como te vas con los árboles y te sientes no juzgado y todas esas cosas, ¿no? Uno se siente más a gusto. Así que sí, luego sí, lo disfruto un montón, claro, me muera un montón, y relacionado también un poco con esto es también el tema, bueno, creo yo que está relacionado porque lo citaste ahora, ¿no? Un poco de cómo te sentías, el tema de las emociones. Hay poca gente que comente sus emociones y tú a veces sí que pues subes algún texto en las stories o así comentando pues eso, temas emocionales, íntimos, pero desde una perspectiva de informar, de reflexionar. Quizás eso hay gente que le interese, gente que no, pero desde luego es algo con mucho valor. ¿Qué te ha aportado? Pues compartir un poco los momentos a veces complicados, otros que simplemente quieres compartir lo que está pasando. Ahí como has visto esa herramienta que es en este caso Instagram, ¿te ha servido para comentarlos con la gente o simplemente lo has soltado y ya está y te ha servido a ti mismo? No sé, es un tema, ¿no? Que no se habla mucho aunque ahora se habla más y tú eres de los que lo pone en bandeja. Entonces, bueno, saber un poco qué te aporta, qué te transmite y que a veces lo haces incluso por si a alguien le puede servir de algo y que seguramente sí, aunque no te lo comenten, ¿no? En fin, el tema de las emociones. Pues sí, cuando las veces que he hecho eso de compartirlo y exponerme un poquito siempre intento como hacerlo desde, no desde como ah, lo vomito como me siento y ya está, sino como generalizarlo, abstraerlo un poco y salirme de mí mismo para plantearlo de una forma en la que otro se pueda sentir identificado que sirva a alguien también, ¿no? Porque si no es exponerte muy crudo todo aquello, ¿no? Como ponerte en la red social, venga, me siento así como un bajón, un pico bastante difícil o lo que sea. Pues es delicado porque te expones a que la gente te vea como que te estás victimizando, como que estás mal, o sea, todo ese estigma de la sociedad, ¿no? De que si fulano se muestra vulnerable, está mal. Entonces, todas esas cosas pesan y lo que pesa no es la gente y su opinión, lo que pesa es el estigma, ¿no? Como el... Sí, eso, al exponerte te sientes... Te sientes difícil, es difícil porque luego... Sí, pues me llegaba a sentir como guau, ¿qué he hecho diciendo esto? Como horrible, ahora todos pensarán que ahora todos... Y sea como sea, eso ayuda, o sea, todo ese proceso que sigue al haber publicado algo, aporta bastante información de quién es uno. Aporta y hace reflexionar, porque son textos bien currados y lo que quería decir es que sobre todo los que te conocemos te estamos viendo a ti con lo que estás diciendo, entonces, claro, si es una persona conocida, pues lo va a tener más en cuenta y sabe cómo eres porque lo dices cuando lo dices que si alguien que solo viste una vez te agregó, lo ve y tal, pero que tampoco le dará importancia. Pero, bueno, eso, que por lo menos por mi parte que sepas que los leo, los reflexiono y aunque, pues como muchos otros seguramente no te respondamos todos, lo vemos y nos hace pensar y quería eso, poner en valor también eso que haces porque lo tiene, lo tiene malo. Bueno, te ojo. Ahora, ahora. ¿No oye? Vale. Nada, que hay una cosa que me resuena de todo esto que es que cuando alguien pone algo así o yo, por ejemplo, y creo que mucha gente, ¿sabes ese dicho que dice que cuando eres capaz de escribir un problema ya está la mitad del problema resuelto? Algo así. Sí, sí, sí. Esto es similar, que una vez ya lo has reconocido en ti, ya lo has sabido, ya no tienes un problema, entonces no lo estoy haciendo como buscando ese, a lo mejor parece que sí, ahí entra un debate interno de guau, a lo mejor sí que lo estoy haciendo porque busco amor y cariño y comprensión y que me digan estás bien, pero no, en el fondo no, cuando ya lo estoy poniendo es que, o sea, el problema ya está bastante fuera. Ya, ya, ya. Y entonces, por eso te digo que lo hago más desde un punto de querer inspirar, como lo que quiero en el fondo es inspirar, pues claro que en mis momentos bajos sí que quiero un abrazo y un colega y que me escuchen y todo esto. Lo que, cuando si hago publicaciones de este tipo, esto que tú me dices de hostias y a lo mejor no te respondemos o no te damos, es que no busco que me respondan en ese momento. Sí que está guay que te escuchen los problemas de nuevo, pero si está publicado para mí es como no estoy buscando la atención en ese momento y así es como se percibe normalmente y ese es el riesgo de publicar algo que va, a lo mejor haces que creas ese juicio en los demás, a lo mejor el problema es suyo de, ay, este está mal, pobrecito, a lo mejor quiere un mensajito y como este sentimiento de lástima por alguien que está mal cuando debería ser al revés, debería ser como alegría porque esa persona ya lo ha reconocido, ya ha sabido procesarlo. Normalmente cuando vemos a un hombre que está de bajón es como, ay, me da penita. Al final que reprime, el que lo reprime lo guarda dentro, ese da más pena. Sí, en definitiva es eso, es solta. Y un poco relacionado con esto también, tú tenías, bueno, para mí era una habilidad porque yo no soy capaz de hacerlo, pero también alguna vez que has colgado alguno de tus dibujos, pues también tenía un estilo muy personal y muy relacionado, creo, con lo que estabas pensando en ese momento. No sé, ¿cómo sigues con el tema de la ilustración? Porque algunas cosillas también hiciste. Gracias, gracias por no perderte una. No, no estoy dibujando, la verdad. Bueno, sí, estoy tatuando alguno, o sea, algún que otro tatu pequeño estoy haciendo. Por ahí es por donde a lo mejor, pero no lo tengo muy presente. Tatus es lo que, y lo hago de más punto a punto, no lo hago con máquina, ni me lo tomo, me lo tomo como absolutamente un hobby, pero, pues por ahí a lo mejor sí que me despierta un poquito el tema del dibujo. Claro, llevas mucho tiempo haciendo tatuajes. es que va, es algo muy, o sea, a ver, hace dos años o algo así, mis primeros, mis primeros dibujitos. En general, me muero el proceso. Primero con conocidos, ¿no? Sí. Tampoco lo haces en plan, va, me voy a dedicar a esto y tal, ¿no? Es otra manera de expresión, pues, cuando... Es una forma de compartir más, sí. A ver, me sigues viendo y escuchando. Te sigo viendo igual de bien. Pues, se me ha ido ahora un momento. bueno, para los que veis esto, eso, estamos teniendo así algunos problemillas inexplicables con la tecnología, pero bueno, vamos a... Sabes que me has llamado y ha empezado a caer un diluvio aquí en el momento de la llamada. Me has traído la lluvia, he pensado Galicia, me está trayendo Santiago aquí a casita. Madre mía, ese sí que era un tema para hablar aparte. Qué cruz, qué cruz. Ahora está lloviendo aquí también, pero vamos, como siempre, lo raro es que no llueva, vamos, este año está siendo... ¿Qué percepción tuviste cuando estuviste por aquí? Que viniste unos días, ¿no? Estuviste hace, pues, ahora dos años, ahora dos años y medio, estuviste unos días por Galicia. ¿Qué impresión te llevaste de aquí? Porque estuviste en la Galicia profunda también, no es que vinieras a Santiago y tal, que también, pero estuviste unos días ahí mucho más en el interior. Te iba a preguntar primero si nunca te ha dado por pensar, o sea, por hacer, por montar algo así de un indoor o algo así, tú que eres profe, te mueves, ¿Nunca has pensado y tienes toda la cruz de la lluvia encima? ¿Nunca te ha dado por ahí? No sé, yo veo que todos los que se meten al indoor acaban mal, porque luego la gente no quiere pagar el alquiler carísimo, si no llueve la gente no va y acaban teniendo que montar escuelas o y ya no queda abierto. Nada, es mejor. Claro, con la escuela, con el par. Ya. En Ferrol había uno, ¿no? La nave o ¿cómo se llamaba? ¿En dónde? En Ferrol. Sí, sí, el Evo, pero lo intentó dos veces y nada, al final son muchos costes, muchos gastos, si lo quieres hacer bien, es complicado. Pero bueno, volviendo al tema, eso, tuve percepción de Galicia. Pues no sé qué Galicia, porque, como dices, tú estás en varias, pero, pues nada, muy bien, se come muy rico, tío, se come muy rico, es muy bonito, todo, ¿no? Tanto ciudades como arquitectura, pueblitos, todo, y naturaleza, tío, las termas que hay en Orense, guau, me flipaba el combo de Orense, que han hecho un skatepark nuevo, bueno, ya no está nuevo, al lado de las termas, el combo de tener unas aguas termales al lado de un skatepark, guau, me encanta, más naturales, ¿no? Como abiertas al público, y así. Ahí queda la recomendación turística, ¿eh? Sí, señor. No, yo también las he probado, y eso es cruzar el puente, y estás ahí, es muy agradable. A ti te gustaría el barrier ese que hay, ¿eh? ¿Hay un barrier tipo el de Santiago? Ah, sí, en el parque. Como un cuárter muy, muy, sí, con, con copin de granito pulidito, que sí, que sí, que tiene sus detalles, por ahí, si alguien se anima, pues mira, ya le dejamos la recomendación, granito copin y termas, lo tiene hecho. La sesión petado, y te vas a ir al frío calor, al lado del niño, eso, guau, está río. Rejuvenecedor. Y ya para ir terminando, quería saber un poco si tienes así algún proyecto en mente, audiovisual, digamos, como decíamos antes, de videoparts o tal, si estás grabando con alguien, o simplemente, pues, con tema laboral, o de un próximo viaje, así algo que tengas en mente para este veranillo que se acerca. Pues muchas cosas, tengo muchas cosas en mente, siempre tengo muchas cosas en mente, pero como todavía estoy, estoy concretando aún ciertas cosas, pues, vale, no sé, no, de skate, la verdad es que nada muy grande, no. Bueno, seguir patinando y disfrutando sin ninguna presión, porque tema, tema lesiones y eso, siempre lo has llevado más o menos bien, ¿no? O tuviste alguna así heavy que te marcó. Eso he tenido bastante suerte, ahora mismo estoy con un codo que me, me avisa un poquito, y eso me hace no querer patinar tanto por, por si acaso. Por si acaso un poco, sí, porque, no sé, en los brazos es como que si te caes, no sé, me siento muy frágil, si no tengo un brazo para apoyar bien. Pero, no, y con el resto he tenido mucha suerte, tío. Veo gente, ahora que tengo algún problemillo o así, wow, me paro a pensar en toda la gente que ha vivido recuperaciones heavy de un año en cada, no sé, cosas más bestias y, pues la verdad es que, bueno, hola, pues seguir aprovechando. Sí, sí, me escuchas. Vale, 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 ahora. Vale, pues nada, eso, que seguir aprovechando, seguir disfrutando, y si puede ser, pues que coincidamos más pronto que tarde, que siempre será un placer. Así que eso, gracias a ti por atender la llamada, y poner todo el énfasis en resolver los problemas técnicos que hemos tenido hoy. Me ha quemado un poco, me ha quemado un poquito. En fin, pues eso, muchísimas gracias, Ches, y a seguir, guay. Nos vemos pronto. Gracias.